Apoyemos la constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotemos en su constituyente. Por Germán Vargas Lleras. Tiene razón el presidente Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los apimeados a PECODE la usó o los militantes de la primera línea. Millones de colombianos hoy sumidos en la esceptidumbre se preguntan, ¿qué pueden hacer? Y yo les digo, organicémonos. La constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del cambio. Bienvenida, la constituyente. Hablamos y le paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante, y en el seno de ella, determinar cuál será el rumbo del país. Que no haya constituyente no quiere decir que el gobierno de Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que sí tenemos claro es que cada vez le importan menos las instituciones y el Estado de Derecho. Derecho.